Los partidos de cooperantes, para que tú veas cómo montan la base, no le son chimbos, y mañana dirán, Diosdado invade mi privacidad, mire, díganme a mí lo que le dé la gana, yo estoy aquí para defender esta revolución y mi vida se me va aquí. Tenga, el último, tenga la seguridad, tenga la seguridad, en esto voy a ser, pero bueno, total y absolutamente irreductible. ¿Está a tiro? Aquí está, lo voy a volver a pasar el video, cómo se monta un show, una matriz de opinión para hacerle daño a nuestro país, hacerle daño a la Fuerza Armada, hacerle daño a nuestra patria. ¿Lo tenemos? Mándelo. 2 de enero. Pero nos hacen todo pa' operarnos, todo pa' operarnos. Porque yo hablo con Juan Carlos cuando venga, y monta todo, y se envían a mí. Pero cuando, o sea, cuando metemos la campaña, es como todo. O sea, prepararnos para que tú dejes algo, cuando sueltes, pero tienes plato, ruedas y piensas con la foto del tipo, foto del tipo en la red, ¿sabes? Y, claro, un poco lo que dice eso con Miranda, que fue esporádico, o sea, que era un día sí, un día no, no, no. Aquí concentrando todo, vale, conmigo, todo. Es darle a la cabeza de esta vaina que es el nuevo mes de mi vida. Si no nos envuelve en ese espacio, vamos con todo. O sea, pide todo lo normal. Como estabas antes, que estabas bien, tenías tu música, tu alco, cocinábamos juntos, estábamos ahí en televisión, o sea. Impresionado. Pero que quiero tener todo, Lilian, ¿por qué? Porque es que yo estoy seguro. Que no te paga nada. Y que él va a hacer arrechito, así, no, va de pica, al día siguiente, que el carajo diga, ¿qué pedo me metí con este carajo? Y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener con él. Sí, para, para, para seguir denunciando. A él. A él, pero fotos en ese carajo se va a dar. Cuando tú pongas en tu Twitter la foto del tipo, cuando te pongas en mi Twitter la foto del tipo, cuando uno, a decir, por lo que quiero decir, es que vayamos montando todo lo que es la estrategia de comunicación. Pero, te digo, cuando comencemos, cuando, 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 cada vez. Yo creo que, cuando, cada vez, cuando, cada vez. Eso es distinto, eso es con la ley. Pero por ejemplo, yo quiero que nunca no me traigan el escrito que vamos a meter ante la Comisión, el escrito que vamos a meter ante la ONU, el escrito que vamos a mandar el día, el escrito que vamos a mandar al Ministerio Público, el escrito que vamos a meter ante el derecho fundamental y que quiero que tú salen a la venta, el tipo de, yo voy a mandar a mí, el buen conto. Usted me odió a mí, buen conto. Usted me odió a mí y a mi familia. Usted me odió a mí y a mi familia porque me quitó el espacio familiar de mi visita. Me está por ahí. Usted me odió a mí y a mi familia y a mis hijos. Voy con todo. Estoy dando una oportunidad que me devuelve mis condiciones y mis reglas como les tenía antes. ¿No me la va a dar? Ok, voy con todo. Sí, tú y yo he estado a punto de tirarle con esos otros tipos de áreas de estable. Busca la foto del tiempo. Y a partir de ese momento, toda la campaña, y hay que buscar aliados que te ayuden, hay que buscar ONG, que ayuden a regular, hay que hablar con la patria, con Ravel, para que pongan la foto del carácter, hay que hablar con el nacional, para que salgan. Con todo, con todo. Este es el verdadero que te digo. No, no me tienos a mi recuerdo, te está, 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 está con todo y acompañado de todas las acciones de la comunidad. tira a Ravel y le dice a